Con una amplia representación institucional encabezada por el presidente de la Ciudad de Galicia, Alberto Núñez Eijo, fue inaugurada esta tarde la nueva residencia para gravemente afectados a menceras panas. Esta nueva infraestructura nace ya considerada como un centro de referencia en la atención a las personas con discapacidad intelectual por los sistemas de gestión que incorpora, que sirven para hacer más fácil la vida a los pacientes. Con una inversión total de 180.000 euros, acometieron mejoras para el control del usuario y del entorno, la comunicación de usuarios y trabajadores y el acceso a imágenes mediante cámaras. La principal garantía de que esta instalación se convertirá en un referente es a trayectoria de las panas. No lle facemos este encargo a calqueras, lle facemos este encargo a los que saben, los que saben y los que acreditaron una vida, como digo, de 44 años consecutivos, con un compromiso social irrenunciable, día a día, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes. Hoy tenemos diante de nos unha mostra clara dos beneficios da colaboración leal entre a Administración e as iniciativas sociales. Durante la inauguración, el presidente de la Junta recalcó que en 2010 se invertirán 42 millones de euros en la red de plazas de atención para personas con discapacidad, que alcanzarán las 4.171 en toda Galicia. También destacó que a finales del próximo año habrán nueve centros de día más, tres nuevas residencias para dependientes y una nueva vivienda tutelada. Gracias.